Imagínate que jale. ¿Un trapo que no? Ay, lo va. Vamos a usar un... Una... Una... Una toallita. As, as, tíris, tíris. As, as, tíris, tíris. ¡Tú! ¡Qué linda que se ve! ¡Ey! ¡Qué linda que se ve! No te voy a amar, te nada. Ni te traigo, no me di un rosario de malas palabras. Lo que pasa es que estoy tan feliz, pero a mí me lo veo a ti. Me dolieron tus palabras. Dime de verdad. Que lloraba mí barra. Madre de verdad. Ahí estamos... ¡Qué pasó sobre mí la verdad! Está también en verme aquí... Y que no reclamarán No tiene que verlo de sufrir. Y también por ty llorarás... shows controla... DoANKSGoodbarra. Y me iba a hacer Cuando más dolido estaba Alguien vino junto a mí Y me ama Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida Que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro me dejabas Eso fue el de Dios Y también por ti lloraba Sufrió Reclama nada No me ya encontró Alguien con su misma alma Y me hubiera aquí También te diría gracias Y me hubiera aquí ¡Gracias! 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 ¡Vale Héctor! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Pero ahí ya todo y ahora! Ahí ya todo y ya estoy. Yo no me río porque vos sufrí aguantándote para no irte. Se cansó mi corazón Gracias por ver el video